si bien ya tengo un año de uso con este mouse he conservado los empaques originales para volver a empacar todo según como recuerdo y hacer un unboxing adicional también voy a hacerles el review de lo que ha sido un año de uso con este espectacular mouse de 305 de logitech el exterior de la caja nos habla de la tecnología light speed y también del sensor que alcanza los 12.000 dpi dentro de la caja encontramos tres compartimientos a un costado el manual de usuario la guía que siempre recomendaré que leamos en el otro costado encontramos una batería alcalina y el receptor inalámbrico claro está en el centro como era de esperarse encontramos cubierto acertadamente en una felpa nuestro mouse esta felpa curiosamente incluso viene con el logo impreso de logitech mi espíritu conservador me lleva a elegirlo color negro pero hay otras tres opciones muy acertadas también la respuesta de este mouse es espectacular todo gracias a este receptor con tecnología light speed que garantiza respuestas de un milisegundo es por ello que lo vemos mucho en competencias profesionales se aseguran mínimo 250 horas de juego con doble a vamos a ver si es cierto lo compré para empezar a jugar warzone yo soy bkl y he jugado ocho días 14 horas hagamos la cuenta entonces ocho días por 24 horas que tiene cada día más 14 horas serían 206 pero aún no se agota la batería por lo que los datos son confiables a pesar de que no cuenta con ningún texturizado si tiene muy buen agarre se percibe un material de gran calidad en la parte inferior contamos con cuatro deslizadores en relieve son material plástico rígido para poder deslizar con facilidad el mouse también tiene el botón de encendido y apagado insertar la batería es muy fácil deslizamos la cubierta y tenemos el espacio y no se preocupen la cubierta no se va a desprender con facilidad incluso si dejamos caer el mouse es muy poco probable que ésta se desprenda una vez insertada la batería un led azul nos indicará que el mouse está operativo sólo es cuestión de conectar el receptor a nuestro pc y comenzará a funcionar este botoncito que está junto al led es el que nos permite modificar los dpi que va desde los 200 dpi hasta los increíbles 12.000 cambiando este mismo de color dependiendo de la velocidad el clic es preciso y suave y el rotor del botón central es en goma con muy buen agarre el sensor es uno de los más modernos y potentes del mercado un sensor giro sin destello como era de esperarse la portabilidad es su punto fuerte tenemos un compartimiento dentro del mismo mouse para llevar nuestro receptor y así evitar que se nos pierda otro punto a favor es el peso realmente sólo son 88 gramos incluyendo la batería si a esto le sumamos los topes de deslizamiento tendremos una pluma en nuestras manos en cuanto a dimensiones hacemos referencia es un mouse pequeño bastante pequeño estoy usando aquí mi regla del colegio hace como 30 años para medir que son aproximadamente 11 centímetros esto puede asociarse como una tarjeta de crédito sólo un poco más grande que una tarjeta palmas grandes y dedos cortos se ven muy beneficiados para este tipo de mouse sin embargo si no es tu caso y tienes los dedos largos no hay ningún problema todo será cuestión de costumbre seamos claros no parece un mouse para juegos es un mouse de diseño clásico convencional de hecho sólo tiene dos botones laterales adicionales a los que tendría un mouse casero sin embargo las características el sensor los materiales y el tacto en general hacen que sea una inversión muy buena si lo quieres usar de manera profesional para juegos finalmente les enseño el programa de configuración oficial de logitech es el programa logitech y hub que nos va a permitir establecer las velocidades dpi de cada uno de nuestros clic por ejemplo podemos tener 400 dpi en color amarillo 800 en blanco así sucesivamente subiendo hasta los 12.000 sólo basta con desplazarnos hasta los 12.000 y de hecho nuestro mouse o bueno nuestro led va a tomar este color que pasa normalmente los 12.000 es excesivo incluso para un jugador profesional yo puedo pedir o configurar para que el máximo sea por ejemplo de 6.000 y de esa manera también puedo acceder a configuraciones como asignar los 6 botones que trae nuestro mouse simplemente hacemos clic sobre él y aquí en el panel izquierdo podemos grabar la nueva función que queremos asignarle a esta tecla si te gustó el vídeo o te fue útil y quieres apoyar al canal te invito a que te suscribas y le des like y bueno todo eso que ya saben que sería bueno que hicieran nos vemos en la próxima y y Gracias por ver el video.